Por enésima vez, la mili vino a tomar agua, pero esta limpia, ya se las cambié y les agregue un poco de agua fría, para que no tomen demasiado, pero la mili siempre llega con el radiador seco, muy seco, y esta tirando agua al piso, para luego acostarse en el piso mojado. ¡Suscríbete al canal! Cuando se toma agua demasiado, se vomita luego, así es que hay que limitarles el... Cuando toman agua exageradamente como ella, no hay que dejarlos que tomen tanta agua, de golpe. Tienen un tiradero de agua increíble aquí. ¡Max! Ahí está, ya se cambié el agua. ¿Por qué no toma agua de baba? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Ya, ya, órale Gente, vamos para acá Ven, para acá Ven Acá está el ventilador No, 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 ya no, ya no tomes agua Ya no tomes agua No, 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 ya no tomes agua